Hola que tal amigos como tal, saludos, hoy les voy a enseñar la mamá de la receta como hacemos los berlines, el relleno, la mamá de los berlines así que pilas porque macho alfa que se respeta, les enseño la receta la receta original de antaño de los 90 esta es la famosísima masa de los berlines, como podrán ver tenemos cada bolita pesa 85 gramos, vamos a tener así boleamos, llevamos a la latica, dejamos reposar por unos 30 minutos y luego a freírse ahí, y como podrán ver amigos, aquí está en reposo los famosísimos berlines, una delicia con canelita en polvo, uy papá esta es una receta de los dioses y así es amigos, mientras está en reposo los berlines vamos a hacer la famosísima crema pastelera, artesanal sin químicos, artesanal, así que pilas y ojo al video porque es una, la mamá de las cremas y tenemos listo, ponemos un kilo, mil gramos de leche a ver, y luego ponemos 200 gramos de azúcar así que es súper deliciosa esta crema y luego como tenemos listo, ya llevamos a hervir la leche así es amigos, aquí tenemos los siguientes ingredientes que es fécula de maíz o maicena como conozcan el país de ustedes tenemos también yemas de huevo también tenemos aquí esencia de vainilla con ralladura de limón y así es amigos, como nos queda esta deliciosa cremita pastelera sin químico, artesanal la receta de la abuela de los 90 y así es amigos, aquí tenemos los berlines ya, pollacitos continuamos con cortarlos y con el relleno nos quedan así miren esta chulada uy, vamos la receta de la abuela de la abuela de la abuela de la abuela